Insisto, los treinta y tantos consejos municipales del departamento, los cincuenta y seis consejos municipales del departamento de Santa Cruz deben legislar, porque no hay cartas orgánicas en casi ninguno de los consejos municipales, gobiernos autónomos municipales. La asamblea legislativa departamental debe legislar, otras siete asambleas legislativas departamentales deben legislar. ¿Qué estoy diciendo con esto? La asamblea legislativa plurinacional, el Congreso Nacional, se está equivocando de camino. El Tribunal Supremo Electoral se equivocó de camino al presentar al Congreso un proyecto de ley. Eso no debe ser así, somos nosotros las asambleas, son los consejos quienes deben aprobar una ley, tanto municipal como departamental, para conformar los nuevos gobiernos autónomos departamentales. Ahora, de hacerlo. Un proyecto de ley que ha levantado mucha polvareda, un proyecto de ley que la opinión pública y los medios de comunicación han tomado un solo artículo de los doce que tiene. Puntualmente, ¿cuál es la propuesta que presenta el nuevo Poder Ciudadano en cuanto a la elección para gobernador? Bueno, primero antes que nada nosotros estamos profundizando el proceso autonómico, estamos proponiendo la elección de subgobernadores, estamos proponiendo que las provincias, las quince provincias, tengan la posibilidad de elegir a su autoridad provincial, el subgobernador, por voto directo, libre y único. En segundo lugar, estamos proponiendo la elección del vicegobernador, quien acompañaría al gobernador en su gestión ejecutiva. Estamos proponiendo que los pueblos indígenas sigan eligiendo por usos y costumbres. Estamos exigiendo prohibiciones para que los ejecutivos no obliguen a los funcionarios de la gobernación de hacer donaciones obligadas. Y obviamente estamos exigiendo el cumplimiento del espíritu del estatuto en su artículo veintiocho, donde se indica que la única forma de reelegir al gobernador es en un periodo discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobernador por su gestión espera un periodo y puede ser reelecto una sola vez. Es una ley transitoria integral, obviamente atiende varios temas, profundiza la autonomía, respeta los usos y costumbres, exige cumplimiento de la norma para no entrar en acto doloso cuando se exige aportes obligados. Y yo no veo por qué hay algunas personas en la gobernación que se sientan afectadas por esto. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido cumplir la norma y esperemos que la Asamblea Legislativa Departamental tenga la capacidad de llevar adelante este cometido.